Ok, cuanto más alto sea el nivel de prestigio, eso ya no lo dijiste, guapa. Ok, ¿puedes servir al cliente? Sí, perfecto, gracias. Ok, reciba mi más cordial bienvenida. Hola, Watson, ya tenemos café expreso. Perfecto. Últimamente tiene mucho sueño. Vamos a esperar que esté el café expreso. También tenemos que comprar un nuevo taburete. ¡Uy, ya pasamos a nivel 3! Y lo quité, perdón, fue muy rápido. Viene Bill y nos dieron dos máquinas más y la televisión. Y 259 moneditas, no nos va a alcanzar para todo. Así que vamos a comprar el taburete porque ahí viene Mary. Lo más importante es que haya lugar. O sea, hay que ser pacientes con esto. ¿Qué les parece si la del helado la ponemos por acá? Y aquí ponemos cuatro porque ya son cuatro. Está Bill que llegó de cuarto. Acuérdense, primero llega Mary, luego llega Margaret, luego llega Watson y luego llega Bill. Ok, Bill, vamos a saludarte. Y vamos a juntar el dinero. Bueno, no hemos visto, nos hemos visto antes. Un minuto, voy a comprobar la gente. No, no, no nos hemos visto antes. Encantado de conocerlo. Me llamo Bill. ¿Qué le parece nuestra cafetería? A mí me parece que no es real. ¿En qué sentido? No solo la cafetería, sino todo lo demás. Es como si estuviéramos dentro de un programa. Sí, usted es el personaje de un juego. ¿Y qué debemos hacer? Lo sabía. ¿Cómo se gana? Hay que construir la mejor cafetería. ¡Genial! Le diré, no le diré a nadie qué es el juego. Me parece divertido. Aceptar. Vamos a jugar con Bill, a que es un juego. Porque Bill le encanta todo lo electrónico, todo la computadora. Si todo eso, vamos a ver qué quiere. Estamos llevando a cabo una encuesta de clientes para saber qué es lo que echan en falta. ¿Qué le hace falta a la cafetería? Me falta un procesador de 16 núcleos para el ordenador. Pero hablamos de nuestra cafetería. Me encanta el té inglés. Puede poner una taza de esta infusión. Lleva leche. Ok, pronto tendremos leche. Gracias. Me encanta echar leche al té y al café. Leche a solas sin nada. No, no la soporto. Ok. Bueno, decía el té. Vamos a complacerlo a él porque sí nos alcanza. Aquí. Y vamos por el té. Y vamos por la leche. Y aquí está nuestra primera receta. Té inglés. Perfecto. Entonces se lo damos. Ya tenemos el té. Ok. Nos va a dar dinerito. Nos dio un regalito. Nuestro primer regalo. Ahí está nuestro primer regalito. Bien bonito. Lo vamos a abrir porque nos obligan a abrirlo. Nos dan moneditas. Puras moneditas. Nuestro primer regalo. Entonces ya tenemos el dinero. Ven que si somos pacientes podemos lograr muchas cosas. Solamente debemos de ir con tranquilidad y despacito. Entonces ahora ya podemos poner un taburete. Acá. Vamos a ponerlo aquí. Es un poquito difícil. Y ya podemos comprar la máquina de café. ¿Están de acuerdo? De café americano. Ahí está. Entonces ya tenemos café americano. Vamos a ver qué quiere pedir. Ok. Ok. Podemos ayudar aquí en ese momento. ¿Qué bebidas le gusta más? Ok. Me encanta el café, la leche, el helado. Y si mezcla saldría mi bebida favorita. Café helado con leche. Por él estaré encantada de regalarle un diamante. Perfecto. Vamos a dársela. Es café cortado y helado. Ahí tenemos nuestra tercera receta. Vale. Café helado con leche. Perfecto. Se la vamos a dar. Ya tenemos. Tome nos regaló un diamante. Ella ya está ganando su dinerito. Vamos a ver qué más hay. Acuérdense que podemos hacer también esta receta. Café americano con leche. Ahí está. Vamos a ver. Watson aún tiene sueño. Después del café expresso estoy mucho mejor. Pero hacerlo más fuerte. Creo que sería café expresso doble. Entonces vamos a hacer el café expresso doble. Y seguimos juntando el dinerito. Acuérdense que no hay que gastar. Ahorita vamos a poner la tele. Porque la tele nos va a servir para acumular diamantes cuando estamos iniciando. ¿Qué tal estás? Es un poco triste. Me gustaría ver una serie. Ok. Ella ya está pidiendo la tele. Entonces vamos a complacerla y vamos a ponerle la tele por aquí. Listo. Ahí está la tele. Oh. Ha comprado un televisor estupendo. Oiga. Tome tres diamantes. Se lo agradezco. Muy bien. Y no hemos gastado hasta ahorita ningún diamante. Sigan así mis amores. Ok. Acuérdense que la televisión podemos ver comerciales. Y nos dan un diamante por cada comercial. Cuando ya te dé una monedita. Deja de ver los comerciales. Y espera a que se actualice. Porque quiere decir que están haciendo cambios. Y por eso te dan moneditas. Hola. ¿Te apetece una taza de café? Así. ¿Qué sirve café americano? Así me vendría aquí más a menudo. Tal vez le echo más agua al café expreso. De momento no. Pero pronto empezaremos a servirlo. Oh. Me lo tomaré y recordaré los días gloriosos. Vamos allá. Ya tenemos café americano. Sí. Qué bien. Tome. Se lo agradezco. Otros dos. Ok. Si veo el televisor. Sí. 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 Hemos instalado máquina de café americano. Perfecto. Pero no se podría simple añadirle agua al café expreso. Para que salga un café americano. Se puede. Pero tenemos una cafetería respetable. Estoy de acuerdo. Ok. Watson. Hablemos del café que quería. Sí. Quiere un expreso. Y lo vamos a desbloquear en este momento. Ahí está. Ya desbloqueamos el café expreso doble. Y genial. ¿Existe un expreso triple? Sí existe. Pero de momento no lo servimos. Bueno. Este tampoco está mal. Tome un diamante. Tiene una cafetería estupenda. Vendrán por aquí más a menudo. Y ya llevamos 32 diamantes. Vale. Aquí regresamos los cafés porque no nos sirven de nada. Y pasamos a nivel 4. Así de rapidito. Y nos ganamos una recompensa de 450. La vitrina de pie de queso. Y unos adornitos extras. Bueno. Aquí nos mandan algo. Pero no aparece nada. Vamos allá. ¿Quieres saber cómo mover? No. No quiero saber cómo mover los muebles. Porque los muebles solamente le das clic. Y los mueves para donde quieras. Dejas el dedo ahí. Y cuando suba en verde la flechita. Ya ahí vas a poder mover el mueble o lo que tú quieras. Bueno. Vamos allá. Uy. Miren. Son 125 de la canela. Y 250 de la vitrina de tarta de queso. Acuérdense de los precios. Para que vayan juntando. Vamos a los diseños. El diseño que nos dan es el simple. Acuérdense que no nos van a dar otro diseño por el momento. Entonces. Ya en este nivel 4. Ya podemos poner la de trofeos. Que nos va a ayudar mucho. En ganar trofeos. Y aquí está. Las recompensas de gerente. Las recompensas de regalo. De abrir regalo. Puedes decir. Recibimos 5 regalos dorados. Nos van a dar un diamante. Todos estos son regalos en diamantes. Son como metas que tienes que ir cumpliendo para ganarte. Y cada vez las metas van cambiando. Vale. Vamos a comprar ahora. La canela. Yo algunas recetas ya me las he de memoria. Así que no va a ser tan difícil para mí. Ok. Ya nos cambiaron aquí al armario de pie. Decía. Porque el otro nada más habían 4. Y nos queda para la máquina de... Aquí está. Ok. Si iniciamos en Facebook. Nos regalan 10 diamantes. Pero no queremos hacerlo. Porque este video nada más va a ser para mostrarles. Cómo ir subiendo de nivel. Y no gastar ni un diamante. Ok. Mary. Me parece que quería contar algo conocido de su novio. Así nos quería contar de su novio. Hola. Buenos días. ¿Nos conocemos? No. Soy el señor cortado. ¿A qué se dedica? Hace muy poco tenía una cafetería con mucho éxito. Pero las maquinaciones de un hombre vil me arruinaron la vida. ¿Y qué piensa hacer ahora? Intentaré salir de esta situación de alguna manera. Por cierto, ¿puedo ayudarla? ¿Cómo? Conozco buenas recetas y puedo repartirlas con usted. ¿Por qué? Si su cafetería se convierte en la mejor, la persona que hizo el daño se arruinará y me conformaré con ello. ¿Vale? Mary, cuéntame. ¿Cómo es su novio? Tuve un museo y me... ¿Cómo conoce a su novio? Estuve en un museo y me paré al lado del cuadro. En el que había una mujer con una sonrisa misteriosa. El autor era Leonardo da Vinci. Ah, Leonardo DiCaprio dice. Monalisa, también llamada como la Yonkonda. El autor es Leonardo da Vinci. Exacto. Pues Ben estaba midiendo el cuadro con un metro y le pregunté por qué lo hacía. ¿Y qué le dijo? El principio se avergonzó, pero luego dijo que le encantaba medirlo todo. Por cierto, el tamaño de la ventana en la sala del museo medía 170 por 50 centímetros. ¿Su novio la midió? Bueno, sí, entonces le invité a salir. Ben, le gustó tanto desde el principio. Bueno, no del todo. Tenía que sacarlo de ahí porque ya estaban a punto de trepar para medir la lámpara del techo. Podríamos decir que le salvé la vida. Bien, esa es la historia de Ben y Mary. Cuénteme algo sobre su novio. Dele. Bueno, hemos visto, ido juntos al cine, vimos la invasión de las calabacines Zombies 4. ¿Le ha gustado la película? ¿El libro está mejor que el libro? Cualquiera. ¿Y por qué fueron a ver la película entonces? Como si no supiera para qué las parejas van al cine para ver la clase de película. O sea, estábamos muy atentos al trama. Por cierto, Ben iba a pasar por aquí. Sí, me dijo que lo haría muy pronto. Ok, vamos con el señor cortado y las recetas. Acuérdense que si nosotros sabemos las recetas y las ponemos y no se las decimos al señor cortado, que va a pasar que no nos va a dar un premio, que es un diamante por cada receta que adivinemos. ¿Quiere una tarta de queso, señor cortado? Sí, ya me he fijado que ha aparecido su menú. Me comeré un trocito con mucho gusto. Sabía que la tarta de queso son el alimento de los campeones. No, no lo sabía porque la llaman así. Se cree que las primeras tartas de queso se comenzaron a hacer a la antigua. Grecia para los atletas olímpicos. Su receta fue descrita en el libro del marco. Terminemos de hacer las recetas y después nos despedimos. Señor cortado, mire nuestro nuevo estante para premios. Sí, está súper bonito. Qué bonito. Gracias. Nos da tres diamantes por el estante de premios. Ok, señor cortado, mire, tenemos un nuevo televisor. Es maravilloso. Ahora los clientes pueden disfrutar del programa favorito de la cafetería. Por cierto, el televisor puede traer ingresos adicionales. No solo por el aumento de la propina que dejan los clientes. ¿Cómo? Puede conseguir diamantes por videos promocionales. Sí, ya lo sabemos. Receta del café americano con canela. Muy fácil, ¿sí? Hay que añadir canela al café americano. Aparte no podría ser más fácil, pero hay una trampa. También le falta leche. Exacto, y nos ganamos un diamante. Hola, la receta de té con canela. Para preparar té con canela hay que coger canela, añadirla al té, por supuesto, y nos ganamos otro diamante. Receta de cupcake con canela. Todo el estilo está en el plato. Tiene solo dos ingredientes. Uno es cupcake y el otro es canela. Y nos ganamos otro diamante. Bueno, pues aquí continuando el video, miren cómo se dan cuenta, no hay avance. Hay algo que nos falló aquí. Dejé la cafetería pensando que iba a ganar dinero, pero no. Tuvimos pérdidas de 117 y vamos a ver por qué. Nos dan la ruleta. Acuérdense que cuando estén empezando, no se gasten sus boletitos, no se los gasten, no se preocupen. Acuérdense del truco también de ver el video aquí y picarle la X, picarle la X y así el video ya no lo tienes que ver, ¿vale? Nos salió dos diamantes. Queríamos los cinco, pero bueno, nos salió. Vamos a ver qué pasó en este tiempo. Ana pide que le subamos de nivel. Vamos a ver qué le subimos, Ana, pues el regalo, ¿no? Vamos a subirle el regalo, que es lo que nos interesa. Vale. Acá está lo de los trofeos. Está ya, estamos en el nivel 4. En el nivel 4 ya podemos comprar un nuevo mesero o camarero en este caso. Pero todavía no lo vamos a comprar porque vamos a ver los precios. Acuérdense siempre de tenerlos en verde. Aquí nos falló porque no pusimos lo de los globitos. Ya lo vi, ya lo vi. Las recetas y el americano, ya sé lo que nos falló. Nos falló que le dejé el americano sin canela y todo lo demás. No puse la canela. Ahí está. Vamos a dejar la canela y vamos a poner aquí. Ahí está la otra receta. Por eso nos falló ahí la situación. Vamos a ver. Qué otras recetas nos hacen falta. Del café expreso, ninguna. Del americano tampoco. De aquí del helado, pues menos. De la tarta, tenemos el cupcake con canela. Aquí está. Las primeras recetas son súper fáciles, súper sencillas. No tenemos mucho que hacer. Y vamos a quitar la musiquita. Aquí le quitamos el sonido y la música. Y así resolvemos ese problema. Acuérdense de los trofeos. Mi primer diamante ganado es este. Después sigue el tres diamantes y así te van a ir subiendo los diamantes hasta que ya se acaben. ¿Vale? Aquí me está pidiendo una sillita más. Vamos allá. Vamos a comprarle. Todavía no tengo los diseños. Así que vamos a seguir comprando estos diseños. Mientras tenemos los demás. Ahí viene Ben, que es el que venía en el nivel 4. Ok. Vamos a ver a Watson. Hola, Watson. ¿Por qué es tan tan pensativo? Estoy intentando recordar. Vi un anuncio de té con algo con calambre, con cabello, con caniche, con canela. Se hace de la corteza del árbol del mismo nombre. Si es verdad, con canela lo tiene. De momento no, pero pronto compraremos la canela y pondremos ese servir el té. Pero ya lo tenemos. Así que Watson, ya tenemos el té. El mismo se hace con corteza de árbol. Estupendo. Tome un diamante. Ahora vendré por aquí más a menudo. Vale. Y vamos a hacer esto. Vamos a comprar una mesa. No tenemos una mesa para 4, pero tenemos una mesa para 2. Y esta mesa para 2 nos va a servir para el próximo nivel que viene otro personaje. Y así ya va a tener un lugar ahí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comprar al camarero. Vamos a comprar un camarero para que atienda. No nos cuesta tan caro, pero sí vamos a ver cuánto va a avanzar para el nivel 5. Porque si nos avanzamos ahorita al nivel 5, nos va a hacer falta platita para comprar. Entonces vamos por el camarero a ver. Veloz, 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 veloz. No hay ningún camarero que valga la pena por acá. Así que vamos a comprar a él. Ok, al camarero se llama Mateo. Vale. Entonces, ahí está. Pero para el camarero, cuando dicen, ay, es que no me sirven las mesas. Acuérdense de que le tenemos que comprar su mesa de servicio. Así se llama, mesa de servicio. Para que aquí él haga el pedido al barista y el barista le entregue el pedido al camarero. Y el camarero le lleve el pedido al cliente. Acuérdense de esos detallitos que son súper, hiper importantes. Porque a veces me dicen, ¿por qué el camarero no atiende? Es porque a veces les falta esa mesita chiquitica de servicio. Se llama mesa de servicio. Vale. Y me dieron 5 diamantes. Miren, como ven, ya estamos llegando a los 50 diamantes. Hemos estado ahorrando. No hemos gastado diamantes. Y ahorita ya no vamos a subir de nivel. Vamos a quedarnos aquí un ratito. Vamos a ver a Watson. ¿Desea algo inusual? Oh, sí. Después de haber probado el té con canela, me convertí en un fan. Hasta he encontratado recetas nuevas, por ejemplo. Por ejemplo, la de añadir canela al café americano con canela. Aunque también hay otro ingrediente, pero me había olvidado cuál es. La leche. Watson, tiene café americano con canela. Gracias. Otro diamante. Y vamos con Margaret. ¿Quiere compartir algo interesante? Si hace poco estuve en el museo. ¿En qué sala? Bueno, entre las momias para ver a mis viejos amigos, es broma. Le recomiendo visitar la galería de cuadros. ¿Y qué es tan interesante en los cuadros? Lo interesante es la exposición que ha traído el cuadro de la Mona Lisa. De Leonardo da Vinci. La seguridad de nuestro museo no vale para nada. Creo que alguien querrá robar este cuadro. No sé, ya veremos qué pasa. Bueno, mis amigos, hasta aquí el video de hoy, el nivel 4. Luego seguiremos con el nivel 5, nivel 6. Les mando un beso, Dios me los bendiga y estén atentos porque mañana seguiré subiendo los videos del nivel 5, 6, 7, 8. Por aquí, todos así súper rapiditos para que vayamos súper rapiditos. Recuerden, no deben dejar que el nivel avance si no tenemos el dinero suficiente. Así que dejemos trabajar a Ana por hoy.